Les voy a platicar de una muchacha Muy bonita Ella se llama Rosa y tiene linda su carita Me encancho su apellido y desconozco de donde viene Cuando baila esta cumbia muy sabrosa ella se mueve Se pone mini pala mostrando la pantorrilla Cuando miro a Rosita se emociona que le diga Rosame el cacho, rosame el cacho Rosame el cacho por favor oye Rosita Rosame el cacho, rosame el cacho Rosame el cacho por favor oye Rosita Rosame el cacho por favor oye Rosita Les voy a platicar de una muchacha muy bonita Ella se llama Rosa y tiene linda su carita Me encancho su apellido y desconozco de donde viene Cuando baila esta cumbia muy sabrosa ella se mueve Se pone mini pala mostrando la pantorrilla Cuando miro a Rosita se emociona que le diga Rosame el cacho, rosame el cacho Rosame el cacho por favor oye Rosita Rózame el cacho, rózame el cacho, rózame el cacho por favor oye Rosita Gracias por ver el video